¿Qué pasó chamacos? Les voy a explicar cómo meter un texto al teclado. Lo primero que hay que hacer es conectar el teclado a la computadora. Y ya que se conecta, no lo va a detectar. Tenemos que meternos a menú. Seleccionar USB Storage. Enter. Y seleccionamos interno. Y ahí ya se va a conectar a la computadora. Ok. Entonces, estando ya conectado el teclado a la computadora, vamos a copiar el folder del texto. El texto lo vamos a hacer en el Notepad. Y lo vamos a salvar con la extensión que es texto. Ok. Ya que lo hicimos, vamos a copiar ese archivo al archivo del teclado. Al folder del teclado que se abre en la computadora, que viene siendo más o menos así. Ya que lo copiamos, nos salimos. Decimos que sí, en ese momento el teclado no se debe a desconectar. Regresando a nuestra pantalla de clipboard, vamos a irnos al menú y nos vamos a ir a la opción de Live Setting Edit. Ponemos Enter y nos va a aparecer esto acá abajo. Vamos a seleccionar Import Texto. Y nos sale esta pantalla. Seleccionamos TMP. Seleccionamos Texto. Y ahí va a aparecer, yo lo grabé como YouTube. Abajo dice Importar Texto. Importamos y en la pantalla se pone el texto. Decimos que OK. Y ahí aparece el texto ya en la pantalla. Aún así cambies de sonido. Si ven. El sonido cambia. Pero el texto permanece ahí. Ok. Puedes cambiar la letra también si quieres. Ese es más grande, chico. Ahí el que a ustedes les convenga, OK. Por ejemplo, yo ya tengo aquí en mi lista lo que toco. Y ahí aparece ya. Puedo cambiar la letra. Y con ustedes se acomoden. OK, chamacos. Espero sea de su ayuda a estos consejos que les doy. Algo que aprendo yo. Y me gusta compartirlo, OK. Saludos, chamacos youtubescos. Saludos, chamacos. 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 Saludos, chamacos.